Es un gato. Sí, sí, eso creo. Y ahorcado. No comprendo. No intentes comprender. El fuego. ¿Quién sabe? Lo cierto es que a Plutón lo dejé colgado en el jardín adyacente a la casa. Reflexiona, reflexiona. Puede que a los gritos de fuego y al ser invadido inmediatamente el jardín, alguien cortase la cuerda del árbol y arrojara el gato por la ventana de mi dormitorio. ¿Para qué? Pues sí, seguramente con la intención de despertarnos, arrojándonos lo primero que encontró a mano. La caída de otras paredes comprimió al gato, lo aplastaron, y en el yeso recientemente extendido... Eso. La cal del tabique, combinada con las llamas y el amoníaco del cadáver de quien fue víctima de mi crueldad, elaboraron esta imagen. La cal, las llamas, el amoníaco, o sea, el gas que procede de la descomposición bacteriana de las proteínas del cuerpo. Sí, eso fue lo que ocurrió. Así, con tal explicación, satisficie mi razón, pero no mi conciencia. El hecho asombroso no dejó de producir en mi imaginación una impresión profunda, muy profunda. Durante algunos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo creció en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué a lamentar la pérdida de Plutón. Y para no seguir hundido en tal lamento, busqué por los antros de perdición que frecuentaba otro gato de la misma especie y semejante a Plutón, un gato que lo sustituyera. Una noche, estando sentado casi completamente borracho en un infame tugurio, de pronto me llamó la atención un objeto negro en lo alto de uno de los enormes barriles de ginebra o de ron que constituían prácticamente todo el mobiliario del lugar. ¡Qué curioso! Llevo tiempo contemplando fijamente ese tonel y hasta ahora no he reparado en eso que está sobre él. No me lo explico. Bueno, la verdad es que, dado como me encuentro, me acercaré a él. Ah, eres un gato. Bien grande. Tan grande como Plutón. Y por lo que veo, o creo ver, muy parecido a él. ¿Igual? No, igual no. No, porque tienes una gran mancha blanca, aunque de forma indefinida, cubriéndote casi todo el pecho. Por lo demás, sí. Eres igual que Plutón. Ah, y te gusta que te acaricie. Te frotas contra mi mano. Parece que estás muy contento de que te preste atención. Sí, te, 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 te agrada estar conmigo. ¡Tabernero! ¡Tabernero! ¡Mars Ginebra! Ah, aún tengo, condenado. Ven. Andaba en busca de un gato, de, de, de un gato como este. Y te lo compro. ¿Que me compras ese gato? ¿Y a mí que me importa esa cosa negra? Ah, ¿no? No es mío. No sé nada de él. No lo he visto nunca hasta ahora. Así que si lo quieres, te lo llevas. Es grande. Y tal vez su carne sea sabrosa. ¡Vete al infierno! Seguí acariciando al gato. Y cuando me dispuse a regresar a mi casa, el gato se mostró dispuesto a seguirme. O sea que... No, no pareces dudar en hacerme compañía. Pues sígueme. Le dejé que se fuera conmigo. De camino me inclinaba de vez en cuando para acariciarlo. Ya en casa, se acostumbró pronto a ella. Se ganó de inmediato el afecto de mi esposa. Pero... Pronto. Muy pronto. Siento una gran antipatía hacia este gato. Me desagrada. ¡Fuera! Está ocurriendo justo todo lo contrario a lo que he imaginado. ¿Por qué? Lo ignoro. Me molesta, me enoja, me asquea el cariño que me muestra. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Pero prefiero tenerlo lejos de mí. Poco a poco, tales sentimientos de fastidio y de disgusto fueron aumentando hasta convertirse en la amargura del odio. Evitaba su presencia. Una especie de vergüenza mezclada al recuerdo de mi anterior crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia. Pero gradual e insensiblemente llegué a sentir por él un horror indecible. Su presencia me resultaba odiosa. Huía de él como de la peste. ¿Por qué? Reflexioné. El ojo. Sí, claro. El ojo. Y es que, a la mañana siguiente de haberlo llevado a casa, descubrí que al igual que Plutón, le faltaba un ojo. Eso es lo que despertó pronto mi odio hacia él. En cambio, esta circunstancia hizo que mi mujer se encariñase con el gato. Mi mujer era tierna de sentimientos, tenía ese rasgo que yo en otro tiempo también había tenido. un sentimiento que me procuraba placeres sencillos, goces ingenuos. Y el gato. Es increíble. A pesar de mostrarle mi aversión, diría que su cariño hacia mí crece en razón directa de mi odio. No me lo explico. Sigue insistentemente mis pasos. Si me siento, se acurruca bajo la silla o salta mis rodillas, no cesando en darme caricias, repugnantes caricias. Si me levanto, se mete entre mis piernas, casi haciéndome caer. O me clava las uñas, sus uñas largas y afiladas en la ropa, trepando hasta mi pecho. Me dan ganas de... Pero no. Otra vez no. El recuerdo que tengo de lo que hice a Plutón. Y la verdad, este animal, este animal me da miedo. Me inspira un gran terror. No era un miedo o un daño físico. Aunque no soy capaz de definirlo de otro modo. Me siento casi avergonzado de tener que admitir, incluso ahora, en esta celda para criminales, que el horror que me causaba el gato era alimentado por una de las más insignificantes pesadillas que uno pueda imaginar. La mancha. Su mancha blanca del pecho era lo que me espantaba. No pocas veces mi mujer había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca que constituía la única diferencia aparente entre él y Plutón. Entre él y el gato que había ahorcado. La mancha. Esa marca. Esa señal. Es algo que me angustia. Su forma al principio era vaga, muy imprecisa. Pero ahora... Ahora, aunque me he esforzado en pensar que solo se debe a imaginaciones mías, tiene unos contornos definidos, bien definidos. Y resulta la imagen, la imagen de algo que solo al nombrarlo me estremece. Por eso le aborrezco. Por eso le miro como si fuera un repugnante monstruo. Un monstruo al que temo. Un monstruo del que no me atrevo a librarme. La mancha tiene ahora la forma de... Es la imagen del patíbulo, donde la horca, oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte.